Buenas noches, la segunda fase del soterramiento de las líneas ferroviarias a su paso por la capital avanza a buen ritmo. Los trabajos se pueden ver ya desde el puente de la autovía del aeropuerto. En esta zona, dos grandes pantalladoras construyen los muros del cajón soterrado y se observan los muertes guía para que estas grandes máquinas se puedan posicionar y horadar el terreno desde el sector 20 hasta el parque Gloria Fuertes, que es el tramo de la ciudad en el que los trenes circularán a partir de 2026 bajo tierra. El falso túnel de 1,8 kilómetros de longitud contará con un ancho libre de 10,30 metros entre pantallas de 80 centímetros y un gálibo libre vertical de 6 metros y medio. Estamos viendo cuestiones visibles como por ejemplo la estación provisional de autobuses que va a ser una realidad antes del verano y va a estar operativa y además también estamos viendo cómo ya se han comenzado las tareas de apantallamiento, que es la manera en la que se va a ejecutar el túnel por el que va a ir soterrado bajo la ciudad de Almería, las vías del tren. Estas obras se están ejecutando pues desde la rotonda del Puche hasta prácticamente la avenida del Mediterráneo, hay algunas zonas especialmente por la calle Los Minerales donde se está viendo cómo las obras están siendo muy intensas como los vecinos, pues lamentablemente están sufriendo molestias que estamos viendo y que y que bueno como digo las obras no paran de día y prácticamente de noche tampoco. Del 8 al 26 de mayo la peña del Taranto celebra su semana flamenca con un cartel de lujo que combina figuras consagradas del cante, el toque y el baile con artistas emergentes y locales. Todo arrancará este mismo miércoles con los cantaores Vicente y Enrique Soto, acompañados a la guitarra por Tomatito y su hijo José del Tomate. José Mercé, fiel a esta cita con esta peña, actuará el martes 14 de mayo. Más nombres que nos visitarán, el bailaor Manuel Jiménez, la cantaora Aurora Vargas o los jóvenes talentos David Palomar y Rafael Rodríguez. El 24 de mayo Jesús Méndez recibirá el premio El Taranto a la mejor actuación de 2023 y repetirá en el escenario con el mismo cuadro flamenco, un evento que se cerrará en la catedral el día 26 para celebrar su quinto centenario. Es de un gran nivel, hemos compaginado la veterinaría, la veteranía y el conocimiento de artistas consagrados con la frescura y las ganas de artistas jóvenes que a pesar de ello ya han demostrado un alto nivel y sobre todo una gran proyección. Vicente y Enrique Soto, José Mercé, Aurora Vargas, David Palomar, Jesús Méndez o el bailaor Manuel Jiménez. Y cómo no, el arte de la tierra de Tomatito, José del Tomate y Cristo Heredia. La segunda fase de las obras del soterramiento en la capital avanza a buen ritmo. Ya se puede ver cómo avanza la construcción del cajón subterráneo por el que en un futuro circularán los trenes. Los trabajos del soterramiento ya son visibles a la altura del puente de la autovía del aeropuerto, a su entrada a la capital. Dos grandes pantalladoras trabajan en los muros del soterramiento y son visibles los muretes guía para que estas grandes máquinas puedan posicionarse y horadar el terreno desde el sector 20 hasta el parque Gloria Fuertes, que es el tramo de la ciudad en el que los trenes circularán a partir de 2026 bajo tierra. El falso túnel contará con 1,8 kilómetros de longitud, algo más de 10 metros de anchura y 6 metros y medio de altura. Cada día vamos viendo cómo nuevas maquinarias se van incorporando, cómo los trabajos se están realizando de día y de noche. Estamos viendo cuestiones visibles, como por ejemplo la estación provisional de autobuses, que va a ser una realidad antes del verano y va a estar operativa. Y además también estamos viendo cómo ya se han comenzado las tareas de apantallamiento, que es la manera en la que se va a ejecutar el túnel por el que va a ir soterrado bajo la ciudad de Almería las vías del tren. Las obras se intensifican, los trabajos se realizan durante el día y también durante la noche. Estas obras se están ejecutando desde la rotonda del Puche hasta prácticamente la avenida del Mediterráneo. Hay algunas zonas especialmente por la calle Los Minerales donde se está viendo cómo las obras están siendo muy intensas, cómo los vecinos lamentablemente están sufriendo molestias que estamos viendo y que, como digo, las obras no paran de día y prácticamente de noche tampoco. Tras la demolición de la pasarela de la calle La Marina y el paso elevado de la carretera de Níjar en el barrio de Los Molinos, el proyecto incluye en los próximos meses el desmantelamiento de los puentes de la avenida del Mediterráneo y de la autovía del aeropuerto, a los que se sumará el túnel del camino de La Goleta. Y hablando de trenes, la mesa del ferrocarril protesta porque la segunda circulación ferroviaria con Madrid no se recuperará hasta noviembre. Más de nueve meses de espera para recuperar frecuencias que se tenían hace años. Desde la mesa del ferrocarril no aceptamos la propuesta del ministro de Fomento en cuanto a que la recuperación de la segunda circulación del talco con Madrid sea para el próximo mes de noviembre. Tenemos que recordar que esta circulación lleva ya cuatro años desde la época de la pandemia y pese a que por parte de nuestra Plataforma Ciudadana la hemos solicitado por escrito, hemos realizado gestiones, concentraciones, por parte del Ministerio de Renfe al día de hoy a la fecha no se ha procedido a ponerla de nuevo en activo. Consideramos que es junio el mes necesario por la incidencia turística que tendremos este verano y por lo tanto en esa línea vamos a seguir trabajando. Y hoy se han publicado los datos del paro del mes de abril y en Almería el mercado laboral continúa con su tendencia positiva. Según los datos publicados por el Ministerio de Seguridad Social la cifra de desempleados descendió en Almería en el último mes en 931 personas lo que supone una reducción de la tasa de paro del 1,8%. Actualmente en la provincia hay 50.033 desempleados. Además la afiliación a la Seguridad Social crece en 844 personas un crecimiento del 0,25%. A nivel andaluz el paro baja en 20.954 personas y a nivel nacional en 60.503. Por sectores en Andalucía todos han registrado descensos generalizados en el número de parados pero destacan los servicios que emplearon en abril a 13.129 personas. Un menor crecimiento tienen la construcción, la agricultura y la industria. Nuestra provincia aún así debe de mejorar todavía porque los salarios es lo que tenemos todavía pues la situación de un salario medio muy bajo a nivel estatal y necesitamos una subida de salario acorde a la subida del IPC estamos por encima del 3% del IPC pero los salarios no suben más del 2%, doy pico tenemos casi 7 convenios sin negociar todavía sin firmar, más de casi 70.000 personas trabajadoras sin convenio que el despido no puede ser tan barato y tiene que ser más disuasorio porque aunque hemos mejorado también en la contratación indefinida que estamos cerca del 55% de contratación indefinida pero es cierto que necesitamos que ese despido no sea tan fácil. Desde CESIF también valoran positivamente los datos del desempleo de abril pero alegan que son cifras aún inferiores a las de 2006 y cuestionan la estabilidad de los contratos y la figura de los fijos discontinuos. ¿Qué va a ocurrir o qué está ocurriendo con los fijos discontinuos que están dejando con la campaña agrícola de estar en esa situación de, no sabemos, en el limbo estadístico? No están ni parados ni aparecen como inscritos en los registros no trabajan y además en su gran minoría o en su gran mayoría no cobran el desempleo. El 54,62% de contratos que aparecen como indefinidos en los datos estadísticos es una ficción conceptual dado que se siguen haciendo contratos de día, contratos de hora y contratos de meses. Para el gobierno de España estas cifras marcan un nuevo récord histórico y son producto de las políticas implantadas en materia de empleo. Vemos cómo el paro desciende no hace otra cosa que descender en este caso más de 900 personas 930 personas menos en las cifras en las oficinas de desempleo de nuestra provincia prácticamente son 50.000 las personas desempleadas en nuestra provincia que es una cifra que no conocíamos desde el año 2008 y una cifra récord de afiliación a la seguridad social nunca jamás en la historia había habido más de 332.000 personas cotizando a la seguridad social en la provincia de Almería por tanto ese es nuestro compromiso ese es nuestro esfuerzo y vamos a seguir trabajando para que haya más empleo como hay actualmente y además mejores condiciones laborales con la subida de salario mínimo interprofesional y con la reducción de las tasas de temporalidad que también tenemos que recordar que uno de cada dos contratos que se firman en la provincia de Almería son fijos anteriormente la temporalidad era muy alta y estamos consiguiendo gracias a la medida del gobierno de España reducirla considerablemente hoy comercializadoras hortofrutícolas de toda la provincia han conocido los detalles del nuevo modelo aduanero para los controles a la importación de productos en el Reino Unido ICES España y la Dirección Provincial de Comercio han llevado a cabo unas jornadas dirigidas a las empresas comercializadoras de frutas y hortalizas con ellas han conocido al detalle el nuevo modelo aduanero para los controles a la importación de productos en el Reino Unido lo que era antes muy fácil ahora va a ser un poco menos fácil tendremos que pasar por un punto de control fronterizo la mercancía se podrá detener para pasar una inspección tiene un costo adicional tendrá que venir acompañada certificados fitosanitarios de origen en fin el papeleo se complica se complica bastante la salida del Reino Unido de la Unión Europea en enero de 2021 ha cambiado las reglas del juego para todos aquellos que venden sus productos allí desde el 30 de abril nuestras hortalizas deben pasar por puntos de control fronterizos autorizados donde pueden ser sometidos a controles físicos y de identidad que establece la normativa británica es lo normal el comercio con un teatro del país es lo mismo que hacemos cuando exportamos a Noruega o a Suiza por ejemplo para Almería el Reino Unido es el segundo mercado en importancia tras la Unión Europea el producto más exportado es el tomate es verdad que el que más nos preocupa es el tomate porque el tomate va perdiendo cuota de mercado del Reino Unido desde la aparición del Brasil a favor del tomate marroquí le sigue el pimiento pero también pepino berenjena y también los cultivos de primavera también se siguen manteniendo pero es verdad que nos preocupa mucho porque el volumen del tomate va bajando cada año y un producto que se puede ir perdiendo en detrimento del tomate marroquí sin embargo desde el Reino Unido se asegura que el mercado británico sigue muy interesado en las hortalizas de Almería y que su intención es facilitar los trámites para su entrada en el país y al menos una veintena de inmigrantes llegaron este pasado sábado a la playa de los genoveses sobre la una del mediodía una lancha motora llegaba hasta este conocido punto del litoral del parque natural del cabo de Gataníjar y hacía un rápido desembarco ante la atenta y estupefacta mirada de los bañistas como pueden ver en las imágenes la narcolancha llegaba escoltada por la guardia civil lo que provocaba que la misma fuese abandonada en esta playa en los últimos meses ya sea para protegerse de los temporales o para desembarcar a personas los genoveses y varias calas de este paraje natural se han convertido en espacio habitual para estas mafias los inmigrantes han sido atendidos en el centro de atención temporal de extranjeros que gestiona la policía nacional quiero reconocer la labor que día a día realiza la fuerza y cuerpos de seguridad del estado en este caso guardia civil para la atención a esas personas que llegaron y que han sido atendidas trasladadas al centro de atención temporal de extranjeros que lo gestiona policía nacional por tanto guardia civil como policía nacional mi reconocimiento por su magnífica labor y también por la labor que están realizando y que se está intensificando en los últimos tiempos y esperemos que dé el resultado próximamente de lucha y de persecución de los delincuentes de las mafias que trafican con seres humanos es decir ese es nuestro objetivo esa es nuestra principal misión y por supuesto también atacar directamente a las redes de apoyo logístico es decir todas esas personas que colaboran de una o de otra manera para facilitar que estas mafias realicen su actividad delictiva por tanto esperemos que como insisto que próximamente podamos dar novedades y que pueda haber resultados positivos en la detención de esas personas que trafican con seres humanos Vicente y Enrique Soto Manuel Jiménez Aurora Vargas Jesús Méndez y como no Tomatito y José Mercé son los nombres propios de la semana flamenca de la peña El Taranto un evento que sigue creciendo y que se cerrará el 26 de mayo en la catedral por su quinto centenario La semana flamenca de la peña El Taranto cumple su edición 52 con un cartel de lujo del 8 al 26 de mayo figuras principales del cante el toque y el baile así como artistas emergentes y locales llenarán de duende los aljibes árabes los cantaores Vicente y Enrique Soto acompañados a la guitarra por Tomatito y su hijo José del Tomate el mítico José Mercé el bailaor Manuel Jiménez la cantadora Aurora Vargas o los jóvenes talentos David Palomar y Rafael Rodríguez Es de un gran nivel hemos compaginado la veterinaría la veteranía y el conocimiento de artistas consagrados con la frescura y las ganas de artistas jóvenes que a pesar de ello ya han demostrado un alto nivel y sobre todo una gran proyección que cante José Mercé en nuestra semana acompañado a la guitarra de Tomatito eso es una cosa que nunca se la podremos agradecer suficientemente desde la peña que dos artistas de este nivel estén siempre dispuestos a cantar en nuestra semana Vicente y Enrique Soto José Mercé Aurora Vargas David Palomar Jesús Méndez o el bailador Manuel Jiménez y como no el arte de la tierra de Tomatito y José del Tomate y Cristo Heredia El 24 de mayo Jesús Méndez recibirá el premio El Taranto a la mejor actuación de 2023 y repetirá en el escenario con el mismo cuadro flamenco un evento que se va a cerrar en la catedral para celebrar su quinto centenario con Calixto Sánchez y Sonia Miranda al cante Eduardo Rebollar y Antonio Luis López a la guitarra y Borja Saez al violín y es que en la misa del día de la Santísima Trinidad de este año se ha buscado que sea una fiesta especialmente solemne para que esta peña del Taranto nos haga gozar y celebrar 500 años de un templo que es señero en la ciudad de Almería y en la provincia Una semana del flamenco de la peña del Taranto que vuelve a rendir homenaje a Lucas López en el décimo aniversario de su muerte Los próximos 20 y 21 de junio Almería será sede del primer congreso internacional sobre Ela Manolo Barros que será presidido por la reina Doña Sofía Un evento que se celebrará en la Casa de las Mariposas y que convertirá a Almería en epicentro del debate científico y la concienciación sobre la esclerosis lateral amiotrófica Una enfermedad neurodegenerativa que lleva a la parálisis progresiva de la mayoría de los músculos y que tiene una esperanza de vida inferior a 5 años Anualmente se detectan en España entre 4.000 y 4.500 nuevos casos Este congreso es un faro en la investigación de esta enfermedad Y Tíjola cubre de Serrín el Paseo de Almería para dar a conocer la festividad de la Virgen de Fátima declarada de Interés Turístico Andaluz El Paseo de Almería se ha transformado en la jornada este pasado sábado en una de las calles de Tíjola que cada día 12 de mayo luce sus mejores galas para recibir a su patrona la Virgen de Fátima El pueblo del Valle del Almanzor ha realizado una alfombra de Serrín de 60 metros de longitud en la arteria principal de la capital almeriense para poner en valor su festividad reconocida de Interés Turístico de Andalucía el pasado año 2023 y extrapolar su valor y riqueza a nivel provincial La alcaldesa de Almería María del Mar Vázquez acompañada por el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad Joaquín Pérez de la Blanca y varios miembros de su equipo de gobierno visitó esta manifestación artística en compañía también del alcalde de Tíjola José Juan Martínez la diputada provincial María del Mar López y del coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud Diego Martínez Lo que hemos pretendido hacer es dos cosas muy importantes una de ellas rendir homenaje y visibilizar una festividad que como bien he dicho ha sido declarada de Interés Turístico de Andalucía que además es una tradición que ya va pasando de generación de generación de tijoleños desde 1951 y que el alcalde ha puesto en valor en los últimos años y ha conseguido esta distinción andaluza y que puede que consigamos dentro de poco también la española por lo tanto la nacional y la segunda vertiente lógicamente es dinamizar el centro de Almería y nuestra capital como hacemos todos los fines de semana traer actividades y poder bueno tanto el comercio como la hostelería y a todos los almerienses y visitantes darle una actividad extraordinaria El alcalde de Tíjola y también diputado provincial José Juan Martínez dio las gracias a la alcaldesa de Almería por haber colaborado en hacer realidad que se haya podido presentar las alfombras de Tíjola a todos los almerienses Esta es una fiesta que se ha venido transmitiendo de generación en generación y es una de las manifestaciones de arte efímero más importantes que tiene la provincia de Almería y como bien dijo el consejo rector de turismo de Andalucía una de las fiestas también de manifestación de arte efímero más importante de Andalucía Esta fiesta yo quiero destacar dos cosas fundamentales una que como hemos podido ver a lo largo de la mañana es una convivencia vecinal de todos los vecinos de Tíjola de todas las calles participan en el elaborar esta alfombra de Serendintalo que es un kilómetro y medio en el municipio de Tíjola y sobre todo lo que más me gusta a mí es destacar esa convivencia intergeneracional donde participan todos los vecinos de Tíjola pero desde las distintas edades desde niños Durante la jornada el Ayuntamiento de Tíjola ha ofrecido la bebida tradicional de la localidad la cuerva y además una gran paella también se han instalado distintos puestos de la marca gourmet de Diputación Sabores Almería y del Valle de la Almanzora para degustar las más variedades y ricas gastronomías de la provincia además de sus productos de cercanía todo el evento además ha sido amenizado con música en directo La muestra Mujeres Ingenieras de Éxito llega a Almería una exposición en la que se ponen valor a 30 pioneras en ámbitos laborales muy masculinizados El Instituto Andaluz de la Mujer ha acogido la exposición itinerante Mujeres Ingenieras de Éxito una muestra que ha organizado junto al Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería y con la que se pretende poner en valor a mujeres que desarrollan o han desarrollado su carrera profesional en el denominado ámbito STEM es decir ciencia, tecnología ingeniería y matemáticas mundos laborales con baja presencia de mujeres con un éxito con un éxito rotundo la verdad porque lo que pretendemos es dar visibilidad al alumnado principalmente de bachillerato para iniciarle motivarle las nuevas salidas profesionales que tienen las carreras STEM que normalmente han estado vinculadas al mundo masculino entonces lo que queremos es que cada uno elija lo que quiera pero siempre teniendo el conocimiento pleno de que salidas profesionales hay Ahora mismo a nivel nacional de 80.000 colegios que estamos solamente el 9% son ingenieras y queremos o nos gustaría que por lo menos estuviéramos en un 25 o un 30% que es menos que eso entonces la carrera de ingeniería es un poquito difícil pero no hay que tenerle miedo al final se agradece y le devuelve la carrera lo que uno ha estudiado Una exposición que ha sido visitada por alumnado de secundaria y bachillerato de centros educativos como Elías Argar Centro Educativo María Inmaculada o Elías Celia Viñas así como ONGs y colectivos como ANDA La muestra ha estado acompañada de testimonios directos de algunas de estas mujeres pioneras Yo estudié Ingeniería Técnica e Industrial de Química en la Universidad Politécnica de Alcoy pues al principio fue difícil porque dentro no quiero equivocarme pero de 600 700 varones éramos cuatro mujeres y de las cuatro estábamos dos de química y dos de textil que las mujeres que hay que ser valientes que yo en todas las empresas que he estado he sido la única mujer y de jefe de departamento pero que estoy muy contenta de haber hecho ingeniería y de mi vida laboral Esta exposición itinerante seguirá su camino por las ciudades españolas esperemos que haya inspirado muchas vocaciones femeninas en ciencia tecnología ingeniería o matemáticas El presidente de la formación política almerienses Juan José Cano rechaza la gestión de los servicios públicos realizada en la Junta de Andalucía por el Partido Socialista anteriormente y por el Partido Popular en la actualidad Los terrenos municipales que hay detrás de mí no son una escombrera son espacios dedicados a equipamientos educativos para los barrios de La Goleta Vena Acá y Cortijo Grande La inacción de los equipos de gobierno de la Junta de Andalucía del Partido Socialista y del Partido Popular han conllevado a que en el próximo curso haya niños que no saben en qué colegio irán escolarizados Los impuestos que se recaudan en Almería no han dedicado a los servicios públicos educación y sanidad que los almerienses nos merecemos Desde almerienses sí tenemos Almería como prioridad y no estamos de acuerdo con esa forma de gestión que tienen ambos partidos Las jornadas de teatro del Siglo de Oro están en pleno Ecuador El sábado llenaron de poesía música y canto lírico el centro con su tradicional pasacalles Un recorrido que partió desde el Teatro Apolo y recorrió el Mercado Central y las calles Reyes Católicos Javier Sanz y Obispo Verá hasta finalizar en el mismo punto de salida con distintos juegos de época La ruta comenzó con un espectáculo de circo-teatro en el que se combinaron las acrobacias los malabares la magia el clown y el humor titulado El carro de las maravillas En ese pasacalles del Siglo de Oro actuaron las compañías Titiriteros de Binefar y la Escalera de Tijera y la Escuela de Arte Dramático y Cine y el Instituto de Artes Escénicas y Cinematográficas de Almería Y este fin de semana Laujar de Andarax ha celebrado su historia agrícola con la decimoséptima edición de la Feria del Vino y Muestras de la Alpujarra en la que han participado una decena de bodegas Un orgullo un placer un privilegio poder estar aquí en la Feria del Vino una feria que como ya se ha dicho es un evento fijo en el calendario ya no solamente provincial sino también andaluz un calendario una actividad en ese calendario que es un referente y que para nosotros para la Diputación de Almería sin duda querida alcaldesa es como he dicho un orgullo poder colaborar con esta feria La provincia de Almería son muchas cosas pero si hay algo que destaca sobre todo son sus productos agroalimentarios y en esos productos agroalimentarios Almería y sobre todo La Hojar es también tierra de vino así que enhorabuena a todas las bodegas enhorabuena a todos los participantes Almería no es solo tomate, pepino y pimiento Almería también es vino y Almería son viñedos y Almería son con nuestras 23 bodegas que están inscritas en la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía pues una de las tierras más importantes en producción vitimunícola además de los motores de nuestro municipio que el vino si a la Hojar se la conoce por algo se la conoce por nuestros grandes vinos nuestros grandes cardos por eso también le doy la gracia a nuestra bodega y invitaros a que participéis en todas las actividades hay para todas las edades como bien ha dicho Javi nuestro speaker tenemos actividades para todos los gustos para todas las edades pero sobre todo disfrutar muchísimo comprar mucho y hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.interalmeriatv.com los que lo hacen a través de la TDT se quedan ahora con toda la información deportiva www.interalmeriatv.com